A continuación, el general Luis Cresencio Sandoval explicó el origen de este operativo. Dijo que se dio luego de una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos que data de abril de 2018. Ovidio Guzmán está acusado de asociación delictuosa para distribuir drogas, principalmente metanfetaminas y fentalino, en la Corte Federal de Colombia, en Estados Unidos. Entre el 9 de octubre y el 16 de octubre, explicó el general, se hicieron los preparativos y el 17 se procede con la operación que explicó el general de manera detallada. Las horas siempre corresponden a tiempo del Centro de México. Esta casa con el número 2403 de la calle José Muro Pico, en el fraccionamiento Tres Ríos, fue el punto cero del operativo, que inició a las 15.30 horas, tiempo del Centro de México, del jueves 17 de octubre. La policía llegó ahí, dijo, por favor, que se vayan. ¿Y tuvieron que desalojar? Sí, pues tuvieron que irlo. ¿Sabían antes que percibía el hijo del Chapo Guzmán? No, nosotros no sabíamos nada de eso. De acuerdo con la relatoría de la Sedena, a las 15 horas, Ovidio Guzmán ingresó al inmueble, donde se encontraba con su familia, por lo que a las 15.30, elementos federales comenzaron a rodearlo. Según explicó el secretario de la Defensa, a unos metros de la casa, se colocó un círculo interno de seguridad, con 38 elementos del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico de la Sedena y 8 de la Guardia Nacional, apoyados con vehículos militares y patrullas de la Policía Federal. Se colocaron en las esquinas adyacentes al inmueble. El operativo también tenía considerado un perímetro externo de seguridad, con cuatro puntos, integrados por 109 elementos de la Novena Zona Militar y la Guardia Nacional, este último del otro lado del río. Entre que los militares rodearon el domicilio y que se desató la reacción de parte del cártel de Sinaloa, pasaron escasos 20 minutos. A las 15.50, la misma hora, la misma hora, hora centro, se inician las agresiones de los delincuentes contra las fuerzas de seguridad, exponiendo obviamente a la ciudadanía. Este es un vehículo donde trae una ametralladora calibre 50 aquí en la parte trasera. Ese mismo vehículo presentado por la Sedena como parte de las agresiones iniciales fue detectado el día de los hechos como parte de los desplazamientos que hombres armados hicieron en la avenida Álvaro Obregón, en el centro de la ciudad. Según explicó el general Sandoval, las agresiones armadas propiciaron que el perímetro externo no se lograra materializar como estaba planeado y que los elementos del círculo interno tuvieran que cambiar sus posiciones. El único personal que llega al punto que tiene asignado dentro de la operación es el B. El de la A es detenido en una agresión, el D tenía que estar sobre el puente, no llega porque es agredido. El C tenía que estar sobre el estadio, tampoco llega porque es agredido. Los puntos de las agresiones ahí permanecen respondiendo las agresiones de los delincuentes y las intenciones de entrar hasta este punto. Nunca lo logran hacer, no logran entrar.